Para que levante la mano la gente que son de primera, lo que me da extrañar, cada hora buena, no me importa, que me estalla al lado, que me estalla al frente, a mi me importa mi gente, no me importa, que me estalla al lado, que me estalla al frente, a mi me importa mi gente.